¿Está cargando, chico? ¿Está grabando bien? No hay ni que tocarla. Y vamos a ver a parte de los jugando. Yo voy a dejarlo. A ver, a ver. Dale, a ver si se veía a la gente, ¿cómo es que se gana el juego de eso? Os voy a decir algo. Primero mirad lo que voy a hacer ahora. Me voy a tirar de un edificio. ¿Te vas a tirar de un edificio? De un medio edificio. Y esto, ¿dónde ves a ver? No sale. Sí, eso no sale, sí, no sale. No, un poco para abajo. Ah, no, corrieron el novio. Ah, no, mira. No sale. No sale. No sale. No sale. Gracias por ver el video. 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 ¡Achoo! 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 Achoo! 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 Achoo!